hola amigos de la casita de los shih tzu bienvenidos a nuestro canal me encuentro con carlota vamos terminando su tiempo de baño y algo que me preguntan muy seguido es cómo hago para que ella esté tan tranquila al realizar esta actividad sea al momento de enjabonar o al momento de secar carlota tiene siete meses de edad dejo claro que yo no soy una persona especializada en adiestramiento canino sin embargo con mis perros utilizo mucho lo que es el refuerzo positivo al momento de llegar al punto donde tenemos que educar a nuestro perro empezamos a realizar búsquedas de cómo podemos conseguir un adiestramiento de nuestra mascota y muchos llegamos al tema del refuerzo positivo aquí tengo un trozo de plátano y te voy a explicar de manera muy sencilla cómo podemos llevar a cabo un refuerzo positivo esto nos ayuda a que toda actividad de nuestra mascota podamos realizarla sin problema alguno y la mascota la disfrute carlota ven él ya vino a su baño ven para bañar ya hablé y vino muy bien guapo muy bien Espérame, permíteme Eso que acabas de ver es el uso del refuerzo positivo Yo le hablé a Carlota para bañarla, ella vino Y al momento de obedecer y llegar conmigo, yo la premié con un pedacito de plátano No te compliques mucho en buscar qué premios vas a utilizar para lograr realizar las actividades de tu mascota Siempre podemos apoyarnos en uno de los alimentos que ella más disfrute En el caso de Carlota, a ella le agrada demasiado el plátano Recuerda que cuando damos un refuerzo positivo a nuestra mascota Debemos utilizar los tres premios que se aplican al momento de adiestrar a un perro El premio de contacto, el premio de palabra y el premio de comida Una parte muy importante que debemos entender en el tema del premio de comida Es que no siempre vamos a premiar con alimento al perro Recuerda que si esto lo hacemos de manera excesiva Se nos puede convertir en un problema de obesidad Por eso es muy importante siempre controlar el consumo que lleve nuestra mascota referente a su premio Un dato que es muy importante conocer Es que esta raza de perros, a diferencia de otras razas Se adiestra en positivo Al momento de adiestrar a un perro de esta raza No podemos utilizar regaños Tampoco podemos utilizar instrumentos de castigo Toda actividad que desees sumar a tu mascota Sea baño, sea caminata, sea tiempo de juego O algún truco que desees que tu perro aprenda Siempre debe ser en base al refuerzo en positivo Esto quiere decir que siempre vamos a premiar Y si el perro no realiza la actividad correctamente No lo vamos a reprender Simplemente no vamos a dar el premio Él va a entender que en el momento que él realiza la actividad perfectamente Es premiado Sea con contacto, con palabra o con comida O igual podemos utilizar los tres tipos de premio al mismo tiempo Pues de esta manera es como yo consigo que mis mascotas Estén tranquilos al momento de realizar una actividad O convivan como es debido con los demás compañeros de la camada Así quedó Carlota después de su tiempo de baño Y como ella se comportó muy bien durante esta actividad Vamos a premiar con un rico trocito de plátano Recuerda que es la única forma de volver una actividad positiva Para nuestra mascota Espero que estos datos te sean de ayuda Te invito a suscribirte a nuestro canal Dar dedito arriba si el video te ha gustado Y no olvides compartir con tus amigos Hasta pronto ¡Garota! ¡Vámonos! ¡Vámonos guapa! ¡Vente! ¡Vámonos! ¡Y listo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!